Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio cariño sin merecerlo Mirándole en sus ojitos sabrán quién es Para ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que nos consuele Mirándole en su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy cuando le escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Cuando le escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí Que se oigan esos aplausos para Iván Quien hoy participa felizmente con Berenice Sinaí ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan de mi casa ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Y hasta ahora no supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de la mochila azul La de hojitas dormilones Me dejó una rinca virtud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Cuando te repetir De recuerdo me quedan sus colores Dos ocas de un cuaderno de sabor entre borrones Y yo quisiera mirarle en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó grande inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leerte sin mí, me separa su mirada Un aplauso pues para que se motive Iván y que esté más feliz por Edice Sinaí Hoy cumple un año mi padre, de andar en el otro lado Dejó solita a mi madre el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores Él se encuentra desde el dinero, sopliendo a mis amores Él ya se pasó el invierno, añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Algunos del otro lado se andan pasando de vivo Si los avientan por Texas, dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crece la gente Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Que algunos del otro lado se andan pasando de vivo A la mujer y al caballo les hace daño el olvido Que no vaya a arrepentirse